Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara el cielo, donde parezca sueño la agonía, y el alma un ave que remonta el vuelo. No escucharé en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gente. Morir. Morir. Morir.